En la tarde de este miércoles se entregó ante la Policía Nacional un joven que había sido solicitado en reiteradas ocasiones por la entidad del orden, acusado de cometer un robo en esta ciudad. Al momento de su entrega, niega haber cometido el delito. No, yo me entregué porque yo no he hecho nada, me están culpando de un robo. ¿Esto no ha buscado la policía? Sí, fue a mi casa, la policía, se llevó la cédula, todo, se volteó a la casa, buscándome, entonces yo me entregué. La denunciante asegura que el 14 de marzo del presente año fue víctima de un atraco en donde los desaprensivos cargaron con 200 mil pesos, señala a los presuntos delincuentes. El 14 de marzo a las 1 y 20 de la tarde, sin máscara puesta ni nada, le encañonaron a ella y se puso a manusearle que se llama Fredre Blanquito, que está ahí también. Y ahí me quitó 200 mil pesos que yo andaba pagando, que mi hermana está reconstruyendo la casa. Y fui a pagarlo y había lío por ahí, por el epino. El 14, dime qué pasó, y yo iba a entregarlo a la mueblería, el electromueble Tony, y el señor no pudo estar ahí, el arquitecto. Y yo me lo llevé para la casa, eran las 1 y 20 de la tarde, por ahí pasé yo, lo más tranquilo. Me detuve ahí a comprar una piña, venían muchos motoristas detrás y uno nunca piensa. Y cuando me estacioné en mi marquesina, no me dejaron ni de montar. Ese alto que tú trajiste ahí, me encañonó, se me estuvo a la guagua. Y recuperé los documentos, porque un tipo apareció y le di 8 mil pesos. Y me devolvió todo esto que yo tengo aquí. Yo siempre quise llevártelo, pero yo dije, lo voy a dejar así, porque un día ellos van a caer. Un día van a traer a otra gente y van a caer. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.